hola y bienvenidos a los juguetes de marty y hoy les tengo este súper increíble mega unboxing como pueden apreciar acá ya saben a lo que me refiero los ghostbusters de la película que salió en 1984 yo obviamente súper súper fan es 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 una franquicia que no sé cómo describirla en la comedia la acción la aventura y la comedia le sale tan natural a todos estos personajes es la primera película definitivamente es un clásico es una una de mis favoritas bueno acá tenemos a todos los personajes a gozer winston rey peter y con mi personaje favorito y dana y bueno ya mencioné a cada louis toly y bueno sin más espera empecemos con este increíble unboxing vamos a empezar acá con y con que es mi personaje favorito este es un súper nerd y es el que más me identifico yo creo el actor mucha pena cuando cuando falleció pero mira acá lo tenemos a y con spangler viene acá con su trotin pack y esto de acá todos vienen con una parte pues antes de build a character que es acá acá uno de los más dos de los dos de los dos fronjao y acá viene también con su con su radar para detectar ahí a los gos ahí lo tenemos a y con tremendo personaje tiene unas líneas increíbles unas líneas ahí en el libreto que son fascinante es no cada vez me tengo me mato de la risa cuando lo escucho no sé por qué en los dibujos animados lo hicieron un poco diferente vamos a ponerle acá su trotin pack mira que nice viene acá con esto parece entra como si fuera una mochila y acá tenemos y acá tenemos el radar sacar acá también obviamente de dog from hell y ahí entró el protón pack que esto creo que sea entra acá obviamente ahí lo tenemos tenemos su tremendo tremendo personaje y cómo están esas extremidades si si se mueve bien si para qué jajaja pero siempre con cuidado como les digo mira como brillan sus botas jajaja y vamos a empezar acá con el segundo personaje que quiero abrir que es con winston y winston y winston here en mi humilde opinión tiene la mejor línea de libreto la mejor línea de diálogo la tiene él cuando le preguntan cuando está haciendo la entrevista para el trabajo y les dice que él cree en cualquier cosa mientras le paguen y le paguen bien él va a creer lo que es una línea increíble que es una línea que uno se identifica mucho yo creo y entonces vamos a sacarlo acá winston el es el mozo el cuerpo del grupo como se dice de mozo de mozo men y entonces vamos a sacar acá su proton pack en verdad y se lo vamos a poner en verdad si los detalles si se parece se parece bastante al al actor y algunos figuras de acción no se parecen mucho pero este sí buen detalle que buen que buen trabajo de la gente de hasbro entonces le vamos a poner acá su proton pack y ahí lo tenemos winston i love this city jajaja que chévere que chévere y viene con otra de las patas de dogs on hell jajaja y este si viene acá con esto que es parte de acá jajaja 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 creo que si lo tengo que agarrar con dos manos jajaja 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 a Dana a Dana a Dana ahí está ella si no tiene ningún accesorio ella está en la versión de cuando está poseída Vamos a sacarla Ahí está ella Y ahí está ella Bien nice Con el traje rojo Cuando está poseída Por Gozer Y acá vamos a sacar Ahí está el cuerpo Vamos a ir poniéndole ¿Qué tal? Está quedando, ¿no? Y bueno Empecemos acá Con Ray El corazón de los Ghostbusters The Heart of the Ghostbusters Él es bien cool También es uno de los que creo que me Identifico mucho con Ray No, ¿para qué? Dan Ackroyo Interpretado por Dan Ackroyo Me acordé el nombre sin buscarlo Sin hacer Google Sin googlearlo Vamos a sacarlo acá Y ahí está Él Super cool Como le dice Él es The Heart of the Ghostbusters El corazón de los Ghostbusters Y este viene con su gargles Parte acá de los accesorios Que sí me acuerdo muy bien En la película ¿Qué tal? Y vamos a sacar acá Su proton pack Y se lo vamos a poner Bueno No sé acá por qué No cierra En verdad Cuando hicieron esta película Él no estaba tan Tan gordito Tan heavy Bueno, sí Qué raro que no entre No creo que sea a propósito Entonces lo vamos a poner acá Ahí está Bien Nice Quedó muy bien Y acá tenemos Otra pierna O más Es el brazo Se lo vamos a poner Entonces abramos acá A Ghostbusters Este es Depende de una actriz Europea No me acuerdo bien El nombre Acá se lo voy a dejar Y bueno Solo dice Ghostbusters Y tiene estos accesorios Que son como que Sus poderes Con lo que les hace A ellos Los ataca Y se los tira Y miren el diseño Ella también Está idéntica A la actriz Obviamente con el maquillaje Como sale en la película Pero qué Qué tremendo detalle Guau Guau, guau, guau Entonces acá le vamos a poner Sus poderes Y miren Tienes que cambiarle la mano Qué buen detalle También Muy, muy bien Entonces vamos a hacer esto Se lo vamos a cambiar Qué cool Qué cool Qué buen detalle Está bien Me encanta Me encanta Y Para la cabeza Ah, no sale Ahí está Qué cool Supuestamente Estos personajes Van a salir En la nueva película También Sí estoy emocionado De De que salga Que quiero verla Y bueno Y bueno No más espera Beckman Acá Interpretado por Super Comediante Por Bill Murray Él es el Cool guy El bacán El cool guy Como digo De host De mouth La boca Acá De los De los Ghostbusters Acá vamos a sacarlo Más bien Él Acá como que No sé Si se parece O no Un poco Al actor Es el que Menos Menos Se parece Ahí Entonces Vamos a ponerle Acá Este viene Acá Con el Con el Trap Acá Como parte De sus Accesorios Y Obviamente Su Proton Pack Entonces Lo vamos a Poner Sin esperar Mucho Y ahí Está Para Bien Cool Qué chévere Como les digo Acá Viene Con el Trap Acá Donde Atrapan Acá Los Fantasmas Y Wow Está Bien Y chévere Lo único Que le digo Este Lo único Me parece Que no La cara No está Tan No se Parece Mucho Al actor O lo han Tratado De ser Muy Joven Entonces Saquemos Acá A Este En Última Parte Acá Del Dog From Hell Ahí Está No Qué Cool Qué Cool Qué Cool Está Bien Bien Nice No Lo puedo Creer Y Bueno Abramos Acá A Tolly No No sabía Si le iba Abrir Este Exclusivo Pero Bueno Los Boxes Se han Hecho Para Abrir Como se Dice Las Casas Se han Hecho Para Que Sean Abiertas Y No Sería Si No Lo Abro No Es Parte De La Colección Entonces Abramos Lo 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 Tenemos Al Otro Que Uno Viene A Ser Él Y El Otro Viene A Ser Dana Y Ahí Está A Ver Vamos A Sacarlo Y Acá Lo Tenemos Que Es Prácticamente Idéntico O No Hay Algunas Diferencias Me Parece Muy Muy Detalles Muy Mínimos Pero Prácticamente Son Los Mismos Y A Ver Acá Vamos A Lo Estol Y Acá Lo Tenemos Acá Lo Estol Interpretado Por El Actor Moranis No Me Acuerdo Su Nombre Y Él También Está Ahí Poseído Y Tiene Acá Su Casco Su Helmet Que Le Pone Egon Y Bueno Ahí Está Con Su Casco Él Bien Cool Qué Buen Actor Moranis Mike Ya Me Olvide Y Ahorita Se Los Pongo Como Les Digo Pero No Muy Muy Buenos Detalles Acá El Casco Muy Muy Contento Entonces Acá Vamos A Poner Acá Todos Wow Cuantos Verdad Nunca Había Hecho Un 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 de acá de prácticamente ocho personajes nueve se incluye sacar los dogs from hell de ghostbusters si serían nueve personajes para que si ha sido un tremendo unboxing muy muy contento con todos los detalles igual tienen algunas de sus cositas como les digo que no sé por qué a cada reino le cerraba y me parece que cada bill murray tampoco no no se parece mucho no le han hecho mucho la cara no se parece al actor o está mucho que se vea un poco más joven pero de ahí todo 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 de esta versión de los ghostbusters de la película de 1984 que es una de mis películas favoritas y son tremendos personajes totalmente recomendado a todos los fans fans de ghostbusters la gente de hasbro ha hecho un excelente trabajo y bueno muy contento haber completado esta colección es una de las primeras colecciones que completado sobre una película no sé si irán a sacar más de repente va a sacar un poco más de personajes quién sabe porque hay un poco más hay más personajes pero bueno tú sabes cómo son las tiendas de juguetes y las compañías siempre sacan más pero bueno ahí las tendré que ir a comprar entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de mari hasta la próxima